El hombre nace y muere a veces sin vivir, camina desde el niño al viejo sin gozar, de eso que el mismo le llama felicidad, y si la tiene aquí la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra, fruta es que llega pasa sin madurar, si tiene tiro quiere tener mucho más, es un misterio y es de la vida al azar, tiene alma de guitarras e encordada de estrellas, y es una falta en vidrio su corazón, solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar, pero mientras el hombre se asombre, llora y ría, será la fantasía que Dios creó. Es una lágrima de niño y de Crespín, es monte denso, copla río y manantial, y es muy capaz de dar la vida o de matar, en luz y sombra, tierra arada y arenal, la pucha con el...